Ahí está, ahí está grabando ella A placer Ándale, qué barro, qué camarógrafa de primer nivel ¿Cómo te llamas mi amor? Liz El aplauso para Liz por favor, qué barro Se acaba de ganar un disco Liz A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando Al día que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos, sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse en alta brisa Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Se la sabe Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Ya parece que le voy a andar preguntando No se oye la bulla Sé muy bien Acapela Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Me pidieron la tortilla Gracias